Servidores públicos, docentes y alumnos celebraron 17 años de la transformación en educación técnica, contando con modernos centros, brindando a sus estudiantes una enseñanza gratuita y de calidad. Comprometemos todos a que este 2024 sean ejes muy claros y desafíos que se convierten en acciones para que Nicaragua tenga disponibles técnicos y aquellos también emprendedores que se están capacitando día a día, aquellos que están complementando sus conocimientos. El contar con más graduados en los centros tecnológicos ha permitido el surgimiento de nuevos emprendimientos en el sector turístico y comercio del país. Celebramos seis años también de Escuela Hotel Casa Luxemburgo, egresando a más de mil protagonistas de la educación técnica y más de nueve mil protagonistas en los programas de capacitación que realizamos articulados con nuestras instituciones de nuestro buen gobierno. Seguir transformando la educación técnica, seguir entregando a la población nuevas herramientas técnicas para cambiar nuestra formación, para cambiar nuestra vida, para mejorar nuestro bienestar. En 2007, Nicaragua solo contaba con 31 centros tecnológicos en 26 municipios. Actualmente existen 61 centros con una cobertura en los 153 municipios del país y una oferta formativa de 70 cursos y carreras técnicas. Tania Sirias, TV Noticias. Tania Sirias, TV Noticias, 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 TV Noticias,